Última hora, grave accidente, incendio, consume apartamentos, varios heridos y deja pérdidas humanas. Se produjo un incendio en un edificio de apartamentos en el suroeste de Wisconsin, ocasionando por lo menos tres pérdidas humanas y un número considerable de heridos. Bomberos y servicios médicos de inmediato estuvieron alerta a tan grave emergencia. Los bomberos del portal llegaron alrededor de las 9 y 30 pm, cuando el humo y las llamas llenaron el edificio, y el humo había tomado un bloque de apartamentos del lado oeste, quemándolos por completo. La policía local había desalojado a varios vecinos antes de que llegaran los bomberos. En un momento, según la policía, los bomberos entraron por las escaleras para rescatar a dos vecinos que estaban atrapados en el piso más alto, y utilizando un transporte de servicio público, protegieron a los evacuados del fuerte frío. Después de una nueva búsqueda en el edificio, los bomberos controlaron las llamas en unos 30 minutos y encontraron dos fallecidos, uno que parecía haber muerto por problemas médicos, según las autoridades, y un tercer adulto que falleció más tarde en el hospital por causa del incendio. Varios personas fueron trasladadas al hospital, incluido un oficial de policía que sufría intoxicación por humo. Es un edificio de 16 unidades que ofrece condominios de bajos ingresos para personas de 62 años o más, y es administrado por la organización sin fines de lucro, Home of Mercy. Bien amigos, llegamos al final de esta noticia. Gracias por escucharnos y estar con nosotros. Dios mediante, hasta una nueva emisión. Bendiciones para todos.